Mátame con tus ojos Y con mis penas Juega con mis angustias y mis males Párteme el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera, mentirosa Cómo gozas cuando me haces parecer Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me martirices Yo he de adorarte siempre hasta que muera Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera, traicionera Traicionera, mentirosa Cómo gozas cuando me haces parecer Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer No te vayas ni me quites tu querer No te vayas ni me quites tu querer